El parlamentario se levantó de su curul y gritó mientras Omar González debatía sobre si el parlamento debe o no acatar la sentencia del TSJ Carlos Paparoni, diputado de la Asamblea Nacional, ANC, discutió con algunos parlamentarios de la fracción 16 de julio, 16J, quienes indicaron que la fracción de la unidad no trabaja para el país y los venezolanos. —¡Estamos de vacaciones! —preguntó Paparoni. Mientras que el parlamentario Omar González debatía sobre si la ANC debía o no acatar la sentencia del TSJ en el exilio en contra de Nicolás Maduro, Paparoni gritaba desde su asiento. Durante la discusión Paparoni señaló una pancarta con el rostro del parlamentario Juan Requesén. La fracción de la unidad reclamó a la fracción 16J que no han asistido a el helicoide, donde Requesén se encuentra detenido desde hace 14 días. Portabola, Portabola, enlaces patrocinados, enlaces patrocinados, enlaces promovidos, enlaces promovidos, tr, c, o, m, n, d, a, m, o, s, u, s, green card, free check, don't miss your chance to win a green card, apply online to the U, s, green card, free check, and doi, fashionable, t, sexy, est, striped, maxi, dresses, fantasy, according to mani, fashionable, undo, like, listens, 20 historical. Fotos that are not shows you in school, like, listens, and the trend if 5 types of girls you should never marry, trendibundo, golfers today, 27 totally creepy and unexplained photos from the Wild West, golfers today, undo, petty and post-Vietnam war photographs, that bear never shown in history, class petty and post-undo, 12,345,678,910. Fotos, 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 Fotos.